Tropical Disco Conozco una chica que me hace feliz Pero es muy flaquita, graciosa y sutil Si anda en bikini sus huesitos son Una marimbita con alegre son Me dicen mis cuates que abandonea A mi tempele que es flaquita sin par Pero me fascinan sus huesos de hogar Pues una marimba es su costillar Placa laca, placa laca, placa laca Silica y flaca, con cariño así le digo A esa chava silica y flaca Placa laca, placa laca, placa laca Silica y flaca, con cariño así le digo Con cariño así le digo A la dueña de mi amor Y yo conozco una nena Que cuando se mueve parece Se va a desarmar Mueva los huesitos Y a gozar todo mundo Conozco una chica que me hace feliz Pero es muy flaquita, graciosa y sutil Si anda en bikini sus huesitos son Una marimbita con alegre son Me dicen mis cuates que abandonea A mi tempele que es flaquita sin par Pero me fascinan sus huesos de hogar Pues una marimba en su costillera Placa laca, placa laca, placa laca Pilica y flaca, con cariño así le digo A esa chava pilica y flaca Placa laca, placa laca, placa laca Pilica y flaca, con cariño así le digo A la dueña de mi amor Música Gracias por ver el video.